¡Que no te digan que no! La selección mexicana está fracasando. A pesar de los resultados que se están dando, que pueden confundir, incluso al que más sabe de fútbol con la selección mexicana es un claro, un claro fracaso. Y no, hoy no lo estamos haciendo para hacer trizas a la selección. Hoy no nos da gusto que la selección pierda, pero sin duda esperamos muchos un resultado adverso ante Ecuador para que las cosas de verdad, de verdad se tomen desde la raíz, se arranquen todos esos pecados y se tiren a la basura todas esas porquerías que seguimos viendo día tras día con la selección mexicana. Después de la caída con Venezuela no podemos decir nada que no sea que esto es un fracaso. Hoy Jimmy Lozano lo que tiene en sus manos simplemente es un proyecto sin pies ni cabeza, algo que nunca tuvo que haber pasado y que estuvo mal estructurado desde el principio. Que no te digan que no México, porque tu público en Estados Unidos sigue pagando dólares y dólares por ir a ver a una selección que lo único que hace es decepcionar y mandar tristes a sus casas, a esas gentes que ahorran o que se llevan lo poquito o mucho que han ganado para gastárselo en un estadio. Que no te digan que no, porque la federación hoy sigue pensando solamente en la lana y efectivamente el fútbol es un negocio, pero es un negocio al que hoy, hoy le falta voluntad. Ese, ese parece que hoy es el gran pecado del fútbol mexicano. Falta humildad, falta voluntad y estas dos cosas juntas son las que definitivamente hoy no se ven por ningún lado en el tricolor. La selección mexicana simplemente no tiene pies ni cabeza y hoy vemos como equipos como Venezuela, al cual se les advirtió, se les avisó que podía hacerles daño, no hicieron caso y les terminó pegando. Sí, señores, hoy no estamos viviendo el mejor momento del fútbol mexicano y como muchos creen, no somos ni el mejor fútbol ni la mejor liga. La federación tiene recursos, pero eso no significa que estemos en el top de selecciones en América. Hoy la Copa América justamente nos está mostrando las realidades que veníamos viendo y que sabíamos que teníamos en nuestras manos o que veníamos cargando en el maletín. Definitivamente se tiene que pensar en qué se viene, porque faltan menos de dos años. El Mundial en México está a la vuelta de la esquina y créanme, créanme, el panorama no es para nada alentador, que venga el que quiera, que venga Rafa Márquez, Javier Aguirre, el que sea, pero por favor, que el que venga tenga voluntad y humildad, porque esto es lo que falta en esta selección y quiero, quiero decirles que la voluntad y esa humildad también van aderezada, sí, con un material, o volacto, sí, un material que desde hace mucho no se ve y desde hace mucho en la canasta básica de la selección no aparece. Señores, la voluntad y la humildad tendrán que aprendérselo bien y lo repito una y otra vez, porque definitivamente parece que esto no lo conocen. Esta es la parrilla que arde, esta es la parrilla de JC Medios. Yo soy Mariano Alcázar y nos vemos, nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.